Descendiente de los dioses del Olimpo Demostrando que el tamaño no importa, sino cómo lo mueves Conquistando corazones internacionalmente Conoce al dios detrás de la máscara ¡Qué bonito! Qué bonito, originario de México, es un famoso luchador de pelaje azul con piel amarilla Te sorprenderá saber que en realidad es humano Detrás de este tupido follaje índigo se oculta un humano Cuya identidad aún es desconocida Difícil de creer Sin embargo, el que hoy conocemos como ¡Qué bonito! Inició su carrera como Centavito En Guadalajara, Jalisco, fue impulsado por sus amigos a defenderse del mal Aprendiendo extremas habilidades en lucha libre, fue descubierto por Tinieblas Famoso luchador que vio en este Centavito un millón de oportunidades Adoptando primeramente la identidad de Aluche Según la revista Forbes, aunque los Alushes eran pequeños espíritus invisibles que robaban niños y ganado Nuestro querido Centavito sería totalmente amigable y del gusto de los niños debido a que desde el principio defendió la esquina técnica Con una voz extraña Y poderes que pudieron ser vistos en televisión en el programa de las aventuras de Capulina Aluche luchó durante años incluso del lado de los rudos Pero después de diversos conflictos tendría que dejar atrás el alias de Aluche Pero ese no fue el fin de nuestro querido héroe Pues en 2005, renaciendo de las cenizas, el ave Fénix se transformó en Quemonito Luchando junto a luchadores como el místico, enfrentó a todo aquel que se le oponía Buscando siempre la justicia Aunque con un gran poder, viene una gran responsabilidad Y no todo fue miel sobre hojuelas Pero Quemonito siempre logró usar su acolchonado traje para levantarse y ver un nuevo amanecer Poderes Este pequeño héroe afirmó que adquirió su férrea manera de pelear Al entrenar no con minis como él, sino con luchadores mucho más grandes que él Aunque poderoso, Quemonito es solo humano Aunque su entrenamiento lo ha vuelto un arma mortal Su estatura es pequeña Pero sabías que Quemonito mide solo un poco menos que el expresidente Benito Juárez Pesa 45 kilos Aunque en época de Guadalupe Reyes tiende a variar su masa corporal Algunos han especulado que su poder oculto es tal Que si llega a concentrarse, Quemonito puede transformarse en Quemonote Un ser místico de poderes inconmensurables cuya aparición aún es un mito Quemonito ha sufrido graves accidentes en batalla Pero tiene autoregeneración Se le ha visto sobrevivir a picadas de ojo y a nalgadas imaginarias Puede saltar de grandes alturas sin sufrir daño Y tiene poderes como la teletransportación Aún hay poderes que seguramente no conocemos Pero que Quemonito podría hacer uso si alguien está en peligro Datos rápidos Quemonito, por su escritura en español, debe ser siempre escrita con K mayúscula Y Monito debe de ir junto a K y la M también lleva mayúscula Jamás deberá ponerse en duda la manera de escribirse Quemonito Porque no te quieres ver como un pendejo Quemonito se pronuncia como se lee Aunque en francés la pronunciación es así Quemonito Quemonito Datos rápidos Quemonito es un hábil luchador Pero tiende a escuchar sus rolas favoritas con los nuevos AirPods Y no puede escucharte ¡Qué bonito! ¡Ten cuidado! ¡Chingada madre! ¡Qué bonito! ¡Te dije que con cuidado! Incansable Inagotable Irrompible Con la fuerza de mil monitos No hay nadie más implacable Aunque con 53 años El retiro de Quemonito Está cerca Sin embargo Su legado vivirá por siempre Siendo inspiración de Zacarías el Perico Ultimonito Y su propio hijo Microman Quemonito vivirá por siempre En nuestros corazones ¡No se conviene a pintarla! ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Ay! ¡Ach! ¡Ay! ¡Ay! ¡y! Gracias.